Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los saludamos, hermanitos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vamos a ofrecer en esta noche las tres Ave Marías, rogando a Dios Padre Misericordioso, por todos nuestros familiares difuntos, por todas las almas que ya nos encuentran con nosotros. Nosotros pedimos y rogamos a Dios que escuche cada una de nuestras súplicas y cada una de nuestras necesidades. Mil disculpas por traerles la transmisión, ya un poco tarde, pero aquí estamos, hermanos, estábamos en reunión mensual con nuestro ministerio de la Iglesia. Así es que mil disculpas por llegar un poquito tarde, pero una vez más estamos aquí presentes para hacer la obra de Dios, para pedir por las necesitadas almas del purgatorio. Te invito, pues, hermano o hermana, a que nos ayudes a darle me gusta a esta transmisión y a compartir. Oremos por las almas del purgatorio, pero antes vamos a pedirle al Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros y digamos, Ven, Espíritu Santo, y por medio del inmaculado corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por ese mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos las intenciones de Rosa, de Carmen Ochoa y de todos nuestros hermanos que se están haciendo presentes a través de los diferentes grupos y páginas católicas, tanto de Capilla Digital del Santo Rosario, como de nuestros hermanos que nos acompañan en diferentes grupos. Vamos a ofrecer, vamos a en este momento a compartir esta transmisión para que los demás hermanos que nos acompañan de los diferentes grupos también puedan ellos recibir esta transmisión. Mil disculpas una vez más, como les decía, por estar un poco tarde con ustedes, pero aquí estamos. Saludamos y ponemos todas y cada una de sus intenciones, hermanitos, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, a hoy, mañana y siempre. Ponemos las intenciones de Gabino Trujillo y de Socorro Cervantes, que ya más pronto que tarde, y de Ramona Coyote, que nos están ayudando a compartir esta transmisión. Iniciemos con la oración por nuestros familiares difuntos con las tres Ave Marías y oramos al Padre y a la Santísima Virgen María que nos escuche en esta noche. Oración por las almas del Purgatorio Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo, la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las benditas almas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, Clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordiosísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de continuar con la oración por las almas del Purgatorio, quiero pedir en esta noche por todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de YouTube también, que son muchos los que día a día nos están ayudando a orar y a rezar por las necesidades de nuestros familiares difuntos, por las almas del Purgatorio, por todos aquellos y aquellos que se encuentran en este momento sufriendo también por la pérdida de su familiar, de su ser querido. Ruego a Dios, a la Divina Majestad, a la Corte de los Santos y Mártires, que sean nuestros intercesores por todas estas almas por las que oramos. Vamos a pasar a orar al Padre Eterno en este momento para pasar a ofrecer el Padre Nuestro, la primer Ave María y los Diez Requiens por nuestros seres queridos. Bendiciones a todos, bendiciones Ceci Terrazas, Sandra, Bobadilla, Gilberto, Holguín y bendiciones a todos nuestros hermanos que nos acompañan. Estaba tratando de ver un mensaje que me mandó una hermanita el día de ayer por medio de YouTube donde se sentía nuestra hermanita un poquito disgustada, inconforme, porque no nombraba yo a sus familiares, a sus seres queridos, que no les ponía yo personalmente el empeño o la dedicación por nombrarlos a ellos. Pero quiero que sepan, hermanos, de que es imposible nombrarlos a todos y por eso les pido disculpas. Ponemos a nuestros hermanos que nos escuchan en YouTube, a Teresa Torres, ponemos sus intenciones, de Angelina González, de Tatiana Castillo, de Panic, de María Berta Arroyo, de Berta Cruz. Estoy tratando de encontrar el mensaje donde nuestra hermanita, yo la entiendo, quizás muchos de nosotros queremos el apoyo moral, el apoyo espiritual en nuestras oraciones o nuestros rezos. Hermanitos, no hay necesidad que yo nombre sus difuntos o haga mención de sus nombres. Dios, Padre misericordioso, que Él es bondad infinita, que todo lo ve, que todo lo sabe. Él sabe quiénes son ustedes los que están orando, los que están pidiendo, los que están poniendo sus intenciones. Ponemos las intenciones de Gamiriael Araujel. Ponemos las intenciones de Juana Martínez, de María Lucas, de Antonia Salamanca, de Elena, de Marisa y de Altagracia también. Así es que, como les decía, hermanitos, es difícil pedir y nombrarlos a todos y a cada uno de ustedes. Así es que, pedimos en general siempre y es difícil que puedan nombrarlos. Y no se sientan mal de que Dios no los nombre o que no nombre a sus familiares o a sus seres queridos. ¿Saben por qué? Porque Dios, que todo lo sabe y que todo lo ve, Él se está dando cuenta que tú estás orando y que tú estás pidiendo. Yo no tengo una voz de santo, ni soy santo, ni me quiero sentir santo. Yo solamente soy un humilde servidor del Señor, así como tú que pides y oras por tus seres queridos, por los demás. Así yo también, yo no tengo ninguna potestad, ningún poder, ninguna, nada en especial. Así es que, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? De que tú pides con fe, con oración, y que si yo nombro a tu familiar o a tu ser querido, quizás te haga sentir bien, pero la verdad, te tienes que sentir mucho mejor al orar y al creer y tener la fe y confianza que Dios Padre es el que te está escuchando, que la Santísima Virgen María es la que te está escuchando. No dependas de mi palabra, no dependas de que yo pronuncie tu nombre o pronuncie el nombre de tus seres queridos. Lo hago con amor y con cariño, pero una vez más les pido disculpas, porque no puedo yo orar por todos, sino, más bien dicho, nombrarlos a cada uno de ustedes. Pido y pongo las intenciones de Julita Martínez, también, cuando encuentro el nombre de nuestra hermanita y una vez, como les digo, me duele el corazón a mí también, que se sientan mal. Y les pido mil disculpas por eso, hermanos, hermanas, así es que no se sientan, no se sientan que están ustedes olvidadas ni solas. Nosotros pedimos siempre por cada una de sus necesidades y por cada una de sus intenciones. La hermana que me pidió oración dice, Hermano Mario, ya se han varias veces que he puesto el nombre de mis familiares difuntos. No los han nombrado en los rezos, así como también el nombre de mi parroquia y el pueblo donde vivo. Y todo es en vano, se lo recuerdo, dice María Concepción, Eulalia, Manuela, Alejandra, Maribel, Armando, Armando, Antonia Blanca, Estela Domitila, Luz María Ángel, José Luis Felipe, Salvador, Carmen, Delfino, Celestino y Emilio, y parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Villa de Colorines. En Villa de Colorines, que es del Estado, Villa de Colorines, municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México. Gracias por su atención y que Dios lo bendiga siempre. Amén. Bueno, tuve la delicadeza a nuestra hermanita de darme las gracias, pero como yo les hago saber, pues, que es difícil, es difícil contestar todas sus intenciones. Ahora sí, hermanitos, ponemos las intenciones de Marta Rodríguez, también de Reina Yoli. Pasamos a orar al Padre Eterno por las súplicas, por las necesidades, por las intenciones de cada uno de todos ustedes. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos el primer Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la primer Ave María a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Inmaculada, la Bienaventurada, la Llena de Gracia. Por el poder que Dios le otorgó a ti, Madre Santísima, ofrecemos esta Ave María, para que con ese poder que el mismo Dios dio a ti, también lo ocupes y lo uses como intercesión por nuestros seres queridos, por las almas del purgatorio, por las almas errantes, por las almas necesitadas, por las más olvidadas, por las más alejadas, por las que viven en el abismo más profundo del purgatorio, por las almas agonizantes, por las almas errantes, y pedimos por las almas de este mundo que viven en pecado mortal. Y te decimos, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos los diez requiens por su eterno descanso de todos los difuntos y las almas del purgatorio. También rogamos por las almas errantes. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia. Amén. Amén. Ponemos las intenciones de Ana López Mesa. Vamos a pasar a ofrecer una vez más la oración al Padre Eterno por las almas del purgatorio. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ponemos las intenciones de Reyes de Luna, de Marta a Elba, de Karina González. Ofrecemos el segundo Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación ni líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la segunda Ave María a la bienaventurada, a la llena de gracia, a la inmaculada, a la siempre virgen, a la corredentora, a la madre que dejó nuestro Señor Jesús cuando estaba Él dando también su último aliento de vida en la cruz. Por el conocimiento y la sabiduría que entregó el Hijo hacia ti, que derramó el Hijo, que Dios Hijo derramó sobre ti, ofrecemos esta segunda Ave María para que también, con esa sabiduría y ese conocimiento que tú tienes, Madre Nuestra, intercedas por nuestros seres queridos que están en el purgatorio, que intercedas por las almas errantes, por las almas agonizantes, por las almas que se encuentran en los abismos más profundos del purgatorio, por las almas que aquí estamos viviendo en este mundo y que viven en pecado mortal. Y decimos, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos las intenciones de Gema, Cervantes, Rosy Herrera, Blanca Villa, Isabel Hernández y de todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de los diferentes grupos y páginas católicas. Oremos los Dios Requiens por el eterno descanso de todas las almas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua marías madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara las gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ponemos las intenciones de carmen moreno que pide por la paz de israel por la paz de méxico podemos las intenciones de leonor sanabria le pido por las benditas almas del purgatorio de gerardo luz de daría rueda saba sanabria de romero elvia marina de romero pinzón de el y olivero y más familiares bendiciones a todos ustedes hermanitos algo que en en youtube es difícil leer sus nombres porque algunas de las veces no me dan ni sus nombres nomás me da que dice user user y no me da sus nombres si tienes perfil en youtube hermanito ponle nombre a tu perfil o yo no sé por qué no sale tu nombre ponle foto quizás por eso no porque por lo general los que no salen su nombre bien muchos no tienen foto vamos a pasar a orar una vez más al padre eterno les aclaro que a los ganadores de que salieron son sorteados ganadores para que les mande su santo rosario ya se los mandé a todos los que ya mandaron su dirección por medio de más señor si fuiste el ganador y no has mandado tu dirección por medio de más señor por medio de el correo electrónico de las páginas en facebook o en youtube no hay forma de mandarte tu santo rosario así es que a los hermanitos que ya les mandé su rosario estén al pendientes los ustedes saben quienes ya mandaron su dirección y les estará llegando en un término de ocho de cinco a ocho días les va a estar llegando su su rosario a los ganadores del sorteo de los sorteos que he estado haciendo pasamos a orarle al padre eterno una vez más mil disculpas por esta transmisión un poquito tarde la vamos a hacer cortita para podernos ir a descansar a regenerar nuestras energías y a pedirle a dios que nos permita volver a ver la luz de un nuevo amanecer que nos regenera una vez más tanto espiritualmente como mentalmente y físicamente pero por lo pronto oremos por las almas del purgatorio los invito a que le den me gusta que manden sus corazones también eso nos ayuda a la plataforma de facebook y de youtube a que pueda esta transmisión llegar a más corazones bondadosos es muy importante que nos manden sus corazones y me gusta principalmente porque últimamente no le han dado mucho me gusta también a la página y no estamos llegando a los corazones necesitados y no estamos haciendo suficiente oración por las almas que necesitan nuestra oración las almas del purgatorio ya que ellas no pueden pedir por sí mismas ponemos las intenciones de coti hernán hernández de reina de ana lópez y de carmen ochoa y de marco de teresa aguilar aguilera perdón oremos al padre eterno así es que ayúdenos a compartir hermanitos es una obra de amor y de misericordia padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén ofrezcamos un padre nuestro y ponemos las intenciones de isa de marisela gregorio y de todos los que nos escuchan en youtube hermanitos aunque no nombre sus nombres ni sus intenciones dios y la santísima virgen maría los escucha son omniscientes omnipresentes y ellos los dios sabe todo lo que pasa por nuestra mente y nuestro corazón ofrecemos el segundo el tercer padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén por allí dígame qué tal se escucha el sonido si la música de fondo no se oye mucho hermanitos se los agradecería bastante vamos a pasar a ofrecer la tercer ave maría en honor a dios espíritu santo en honor al espíritu santo que derramó tanto amor y tanta caridad sobre nuestra santísima madre la virgen maría para que por medio de esa caridad y de ese amor nuestra santísima madre como abogada intercesora nuestra que es pida al padre por todos nuestros seres queridos por las almas que han fallecido pedimos también por las almas que han fallecido en esta guerra que hay o en estas guerras que hay en irak perdón en israel y palestina y rusia y ucrania pedimos por todas por todos los fallecidos que han muerto repentinamente en las inundaciones terremotos o incendios estamos viviendo tiempos de oscuridad y es muy importante orar al padre y hacer oración de reparación al corazón de nuestra santísima madre la virgen maría y al corazón de nuestro señor jesús por tanta maldad que hay en este mundo oremos pues por todos los que han fallecido repentinamente por estas tragedias tanto de la naturaleza como las tragedias por las guerras y decimos en este momento el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén por la paz del mundo por todos los que han partido de este mundo por todos los que van a partir de este mundo ponemos las intenciones de josefina y de teresa carranza a ti madre santísima por el amor derramado que te entregó el espíritu santo y esa caridad ofrecemos esta ave maría la tercera ave maría dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén vamos a ofrecer los últimos 10 requienes gracias por confirmar que se escucha el sonido bien y me gustaría saber desde qué país nos escuchas ofrecemos los 10 requienes y te pido que le des un amén un me gusta un corazón por cada requien que oremos dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua o contestar dale señor el descanso eterno y brille por y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan, ánimas de penas. Que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara a las gran señoras. Señor, si por tu preciosísima sangre las ha redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos por la misericordia de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María, la Señora del Carmen, reina del purgatorio. Descansen en paz. Así sea. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos hasta Ecuador. Saludos hasta Argentina. Saludos hasta Chicago. Saludos hasta México, hasta Michoacán, Estado de México. Saludos hasta Perú también que nos escuchan. Saludos a nuestros hermanos que nos escuchan desde España. También tenemos hermanos que nos escuchan en España. Vamos a pasar a ofrecer en este momento las letanías cortitas a los santos. Te invito a que sigas contestando. Sigas poniendo el nombre de tu familiar, de tu ser querido. Sigas diciendo desde qué país nos escuchas para pedir y orar también por tu país. Sabemos que hay muchos hermanos de Colombia que nos escuchan. Bendiciones, hermanos de Colombia y bendiciones a Israel que está viviendo una tragedia en el Medio Oriente. tantas familias devastadas por la guerra, tantas muertes. Saludos, Nicaragua. Betanías. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Santa María, ruega por ellas. Santa Madre de Dios, ruega por ellas. Santos Ángeles de Dios, rueguen por ellas. San José, ruega por ellas. San Juan Bautista, ruega por ellas. Santos Pedro y Pablo, rueguen por ellas. San Esteban, ruega por ellas. San Agustín, ruega por ellas. San Gregorio, ruega por ellas. San Benito, ruega por ellas. San Francisco, ruega por ellas. Santo Domingo, ruega por ellas. San Francisco Javier, ruega por ellas. Santa Teresa de Jesús, ruega por ellas. Santa Mónica, ruega por ellas. Santos y santas de Dios, rueguen por ellas. Saludos a Perú, a Colombia, a Nicaragua, a Chile. Invoquemos ahora a Cristo vencedor del sepulcro y hagamos memoria de sus misterios salvadores con los que arrancó a los hombres del poder de la muerte. Vamos a contestar. Recíbelas en tu reino. Recibelas en tu reino a la invocación a Cristo que hagamos. Cristo, Hijo de Dios vivo, recibelas en tu reino. Tú que aceptaste la muerte por nosotros, recibelas en tu reino. Tú que resucitaste de entre los muertos, recibelas en tu reino. Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, recibelas en tu reino. A estos hermanos nuestros por los que estamos orando y pidiendo, especialmente por aquellos que nadie recuerda, nadie pide y nadie ora por esas almas. Rogamos, Señor, recibelas en tu reino. Por estos hermanos nuestros de quien ahora nos estamos acordando, amigos, familiares, parientes, familiares y que se encuentran en los abismos quizás más profundos del purgatorio o que están a punto de salir ya de él. Te rogamos, Señor, recibelas en tu reino. A estos hermanos nuestros que están a punto de dar su último aliento de vida en este mundo, te rogamos, Señor, recibelas en tu reino. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos nuestros hermanos que salieron ganadores del sorteo del rosario, ya los mandé el día de hoy. Apenas hoy los puede mandar. Les estará llegando su santo rosario entre 5 y 8 días. De mañana en 8 estarán recibiendo más tardar su santo rosario. Primeramente Dios. Y tú que eres ganador y no nos has mandado tu dirección por medio de Massenger o el correo electrónico, no hay forma de mandártelo. Nos quedan todavía cuatro personas que no he podido mandarles su rosario porque no tengo su dirección. Ya no las voy a nombrar porque ya en las transmisiones anteriores ya puse a todos los que salieron ganadores y los he estado nombrando. Blanca Villa manda a felicitar a todos los que ganadores. Isabel Hernández, ponemos tus intenciones. José Dávila, ponemos todas tus intenciones que pides por las almas del purgatorio y por todos tus seres queridos. Vamos a pasar a ofrecer el Salmo 129 y la contestación que vamos a dar después de cada cuarteto. Señor, escucha mi voz. Ponemos las intenciones de Giorgi Ramírez y de Francisco Pérez. Gracias hermanitos por acompañarnos y por estar compartiendo esta transmisión. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de YouTube. Bendiciones hermanitos a todos ustedes, aunque no los pueda nombrar. A muchos de ustedes tengan la plena fe y confianza que dentro de mi mente y mi corazón siempre los pongo sus necesidades y sus intenciones cada vez que estoy en presencia del Santísimo. Contestaremos, Señor, escucha mi voz. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Todos, Señor, escucha mi voz. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti posee el perdón y así infundes respeto. Todos, Señor, escucha mi voz. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Todos digamos, Señor, escucha mi voz. Una vez más, Señor, escucha mi voz. Otra vez más, Señor, escucha mi voz. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanitos. Ponemos las intenciones de Ana María Hernández y de Lupita y de Karina González y de Ana María Hernández, de Rosita Hernández también. Obrezcamos la salve a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a la Reina, a la Inmaculada y a la Bienaventurada, a la llena de gracia, la siempre Virgen María. A ti, Madre Santísima, en estas tres Avemarías que hemos pedido, que hemos pedido tu intercesión. Te rogamos, Madre mía, por todos y cada una de nuestras necesidades e intenciones que tenemos. Elévalas, Madre Santísima, hasta la Trinidad Sacrosanta. Ruega e intercede por cada uno de nosotros. Confiamos en tu amor, en tu poder, en tu misericordia, en tu conocimiento, en tu bondad. Y por eso, te ofrecemos esta salve, para que tú, como Redentora y Madre del mismo Dios, vivo, encarnado, las presentes por nosotros. Y decimos en este momento, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente e oh, piadosa. Oh, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh, santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, María inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recorrimos a vos. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Vamos a ofrecer la oración a San Miguel Arcángel, hermanitos. Y voy a ver si les puedo traer el sorteo. No, no voy a, no se va a poder, porque para eso necesito poner el link de la transmisión de YouTube. Y no me va a dejar ponerlo, al no ser que entre ahorita a YouTube y pueda yo este, copiarlo. Por lo pronto, vayan poniendo el nombre de su familiar, el nombre de su ser querido, hermanitos. Para que todos juntos, como hermanos e hijos de Dios, roguemos a Dios por las almas, por las almas del purgatorio. Y roguemos por nosotros, por la paz del mundo, para que en este mundo llegue la paz y que la oscuridad que está viviendo este mundo de tinieblas, por medio de San Miguel Arcángel, puedan ser desechadas estas, esta oscuridad, estas tinieblas, se disipen de nuestro mundo. Y por eso decimos, en este momento, implorando a San Miguel Arcángel, para que mande sus huéspedes celestiales a cada uno de nosotros, para que nos cuiden y nos protejan, y decimos, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos de este mundo, que vagan por todo el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ahorita estoy buscando el video donde voy a hacer el sorteo y voy a traérselos en vivo en este momento, hermanitos. Así es que, unos momentos no se me devayan, porque voy, quiero traerles este sorteo en vivo, que usualmente, este, lo hacemos, les traigo ya el resultado, pero, pero pues ahora, quiero traérselos en vivo. No me acuerdo cuál fue el, este, el video, pero, aquí lo estoy buscando, creo que ya lo encontré. Sí, ahorita lo estamos buscando, hermanitos. Yo sé que ya es tarde, mil disculpas por, mil disculpas, hermanitos. Así es que. Es difícil hablar y, este, escribir, ¿eh? Así es que, ustedes me perdonarán, hermanitos, pero, pues, aquí estamos trayéndoles, tratando de traerles esta, este sorteo en vivo. No, no me está dejando lo que voy a hacer. No está dejando filtrar los comentarios, pero, para eso, qué les parece, voy a traerles el sorteo donde todos los comentarios que hayan puesto van a ser ganadores en la transmisión de las tres Ave Marías que hicieron el día, o que participaron, así es que, el mes pasado. Pero, para eso, quiero ponerles la pantalla completa para que puedan ustedes ver la, este, ver el sorteo. Déjenme un momentito. Mil disculpas, hermanitos. Sé que ya muchos de ustedes quedarán irse a descansar a su casa. Pero, pues, bueno, ya me metí en esto. Ahora salgo. Así es que, a ver. Aquí está. Ahí está ya, la pantalla. Ok. Espero que sí la alcancen a ver. Déjenme aquí. Voy a tratar de hablarla más. Allí. Allí parece que allí ya la alcanzan a ver. Bueno, ahora sí, les voy a traer el sorteo en vivo, hermanitos. En vivo y a todo color, como dicen. Aquí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Y vamos a confirmar el sorteo. En cinco segundos va a empezar el sorteo. No, no me dejó. Una vez más. Bueno. Ahora sí. Todos los comentarios van a participar, hermanos. Así que no tengan la plena fe y confianza que todos los comentarios participan. Y ponemos a la una, dos y tres. Comenzar. Ya están todos los comentarios. Y vamos a hacer el sorteo en este momento. Comenzamos. Ahí está. Enedina. Enedina. M. R. S. Enedina. Bendiciones a todos. Dice, soy fiel seguidora pidiendo por las almas del purgatorio. Me gustaría ganarme el rosario. Igual que como me conformo, que oren por mí, ya que mi diagnosticaron con artritis reumatoide y es muy doloroso. Igual ofrezco estos dolores por la salvación de las ánimas del purgatorio y por los pecadores, por los pecados de la humanidad. Vean qué generosidad tiene Enedina Luis, que a pesar de estar sufriendo de dolores, ella ofrece esos dolores por la salvación de todos los pecadores. Y como Dios es tan grande que ella escuchó, que Dios está escuchando su oración y le está regalando este rosario a ella. Y como ella corresponde con amor y con misericordia, ofreciendo sus dolores por la salvación de las ánimas del purgatorio y por todos los pecados de la humanidad. Bendiciones, felicidades, M. R. S. Enedina Luis. Comunicarse conmigo por medio de Mazinger para que le podamos mandar su santo rosario a su casa. Bueno, hermanitos, como pudieron ver en vivo, les traje este sorteo y como Dios es tan generoso y tan bondadoso que nuestra hermanita dice quisiera ganarme el santo rosario. Ora por las almas del purgatorio, por todos los pecadores y ofrece su enfermedad y sus dolores. Ahora sí, hermanitos, nos pasamos a despedir. Nos despedimos sellando esta transmisión con la cruz de Cristo. Besando la cruz de Cristo, decimos y nos sellamos nosotros, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Decimos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, a hoy, mañana y siempre, hermanitos. Cerramos transmisión. Bendiciones. 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 Bendiciones.